No te vayas de mi lado Ves que no puedo vivir mi vida completa Sé que tengo que cambiar mis modos No te tengo responsabilidades Y me estás ensañando Y yo estoy comprendiendo No te vayas Te lo pido llorando Solamente te pido tu paciencia Sé que estás cansada de esperar mis promesas Solamente te pido yo Un poquito de tiempo No te vayas de mi lado Te lo pido llorando Solamente te pido tu paciencia Sé que estás cansada de esperar mis promesas Solamente te pido yo Un poquito de tiempo Un poquito de tiempo No te vayas de esperar mis promesas No te vayas de esperar mis promesas No te vayas de esperar mis promesas